El año pasado fue el 19 de octubre. Yo, como anécdota, tenía el pelo largo, pero como vosotros, que quiero seguir a la vanguardia de la tecnología, en este caso de la imagen, me he cortado el pelo. Bueno, nuestro tema este año es GIS creando el mundo que queremos ver. En este evento, los profesionales de GIS y de TI que estáis aquí, de toda España, compartiréis los conocimientos y experiencias sobre cómo la ciencia y la tecnología geospacial pueden solucionar desafíos globales y pueden crear ese futuro mejor, que es precisamente ese lema, el futuro que queremos ver, que sea mejor. Presentaremos ejemplos de cómo ArcGIS y vosotros estáis ayudando a modernizar las administraciones públicas, a mejorar nuestras infraestructuras, cómo ser más sensibles en ámbitos de acción climática. También hablaremos de energías renovables, de las oportunidades de modernización del turismo, de las ciudades, también cómo sobretomar decisiones de negocio y también veremos cómo las ONGs utilizan la tecnología geospacial para ser más efectivas. Veremos esa parte social. Hablaremos mucho de ArcGIS como sistema corporativo y sus novedades. Cómo ArcGIS está revolucionando la forma en la que trabajamos y vivimos vosotros como arquitectos de este cambio y cómo utilizamos ArcGIS no solo como un sistema de registro, sino también como una plataforma de imágenes y de analítica avanzada. Veremos muchos ejemplos muy interesantes, os lo aseguro. Yo ayer pude ver algo ya en el ensayo, o sea que os van a gustar. Y cómo no hablaremos de lo que hace, no sé, hace unos años parecía ciencia ficción y hoy es el presente y sin duda va a ser el futuro que es la inteligencia artificial. Veremos los mejores ejemplos de GeoAI y como novedad mundial la utilización de LLM, el chat GPT, para la generación automática de código. Bueno, para todo el equipo de ESRI, me ha quedado muy claro por todo lo que me han dicho, por todo lo que me transmiten en esa comunicación a veces no verbal, esta conferencia es muy importante. Es un punto de encuentro de miles de profesionales, de organizaciones públicas, privadas, de toda España. Es el mayor evento y aunque los eventos digitales en su momento han demostrado ser útiles, sin duda estaréis de acuerdo conmigo en que los eventos presenciales tienen ese plus, que nos permite hablar de tú a tú, ver esa parte no verbal, ver esa parte de comunicación que a veces se pierde en lo digital, no por las conexiones, sino porque no hay esa transmisión tan del contacto humano que a veces necesitamos. Contacto humano que incluso puede llevarnos hoy aquí a que surjan nuevas parejas y que lo que une al GIS, pues eso, ya sabéis. Bueno, la idea de la conferencia es permitir esa colaboración más efectiva, que esas discusiones de grupo, las sesiones de expertos y las demostraciones sean dinámicas, sean interactivas y esperamos desde ESRI que os soltéis, que os queráis de verdad, que estáis fuera de vuestro trabajo y que dejéis libertad a esos pensamientos más creativos, más innovadores y que seguro que son el caldo de cultivo para nuevas ideas todavía más modernas y más molonas, permitidme el adjetivo. Bueno, queremos agradecer a todos los patrocinadores, partners, alianzas por su constante apoyo, en particular a nuestros patrocinadores Gol, Ciclomedia, Nexus y NTT Data, Silver, Altia, Conterra, MinSight, NV5, Seis, Tracasa y SoluSoft y a nuestros expositores AWS de Amazon y HP. También queremos agradecer a nuestros media partners, Big Data Magazine, corresponsables, Industria Ambiente, Obras Urbanas y TecnoAqua. Bueno, ha salido creo que mi nombre por ahí. Me vuelvo a presentar, por si no me conocéis, soy Martín Barreiro, soy meteorólogo y, bueno, climatólogo. Me dedico a la comunicación de cambio climático y a la divulgación en general. Y quería haceros una pequeña reflexión porque cómo, por qué para mí también este evento, aparte de que cuenten conmigo, por qué es tan importante. Fijaos, yo trabajo ahora en el fin de semana y hago el tiempo en los telediarios del fin de semana. Y este domingo a la noche vimos la noticia de que el domingo 1 de octubre había sido, fue el día más cálido de la historia desde que existen registros en España. Se batieron más de 100 récords de las 241 estaciones automáticas de AEMET de temperatura máxima. También hubo algunos récords de temperaturas mínimas y, de hecho, esta semana se han seguido batiendo. Lo significativo del asunto es que ese día, ese 1 de octubre, se pulverizaron todos los récords de temperatura en toda España. Al día siguiente yo hice una reflexión en mis redes sociales, un poco poniendo el énfasis en esa problemática. Porque muchas veces cuando sucede algo debemos de aprovechar los comunicadores para usarlo como percha, es un lenguaje técnico que se utiliza en la comunicación para contar el mensaje que tratamos de transmitir. ¿Qué quiero decir con esto? Que para hablar de que un evento atmosférico determinado es cambio climático, obviamente, siendo rigurosos, yo soy científico, soy físico, tenemos que hacer un estudio de atribución para ver que efectivamente ese evento extremo determinado atmosférico tiene una relación con el cambio del clima. Pero hay momentos en los cuales la tendencia pronosticada se cumple. Los que llevamos, en mi caso, 20 años haciendo pronóstico meteorológico sabemos que eso no es normal, los datos lo están demostrando, e hice una pequeña reflexión simplemente poniéndolo de manifiesto, diciendo que posiblemente, y desde mi punto de vista, el reto del cambio climático es uno de los más importantes de nuestra era. Hay una única solución y es solucionarlo. No hay otra alternativa, porque ponerse de lado, ponerse de perfil, no nos va a venir bien a nadie. Y hay dos formas de hacerlo, la mitigación y la adaptación. La mitigación es algo que obviamente tenemos que hacer de forma individual, colectiva, y que cada uno, y en esto también tengo una opinión muy particular, ha de hacer lo que crea conveniente. Yo tampoco soy de imponer, no creo que la imposición sirva, porque no somos responsables del todo, y somos responsables de una parte, y en esa parcela yo creo que cada uno puede hacer lo que crea conveniente. Y la adaptación es la clave, porque el cambio climático está sucediendo actualmente. Y este evento, y este trabajo que hacéis en grupo, y este trabajo de tecnología geospacial que nos sirve tanto a los meteorólogos, es un ejemplo perfecto de adaptación. Entonces, creo que esto es lo que debemos de hacer. A parte de que cada uno, personalmente, individualmente, pueda tomar esas decisiones, creo que la adaptación es una de las claves para poder vivir de la mejor manera posible en un clima, en un clima, creedme, que es más hostil, más extremo para nuestra sociedad, para la humanidad en general. Sé que suenan palabras muy grandes, pero lo cierto es que no hay otras para usar. Y esto es lo que os quiero decir, que os agradezco que hagáis estas reuniones, que trabajéis para mejorar esos sistemas, esas infraestructuras. Como luego veremos, veréis cómo vamos a volver sobre este tema. No me enrollo más, que si no, no paro de hablar de lo mío. Os deseamos que disfrutéis mucho el evento y que encontréis esa aspiración para mejorar las soluciones de adaptación y en otros muchos aspectos tecnológicos. Y ya sin más preámbulos, quiero darle paso a Ángeles Villescusa, consejera delegada de ESRI España, para la que os pido un aplauso. Buenos días a todos. Como es de verdad un placer estar nuevamente aquí con todos vosotros, es un placer para todo el equipo de ESRI España. Y como decía Martín, esto es una oportunidad de encuentro para aprender y compartir experiencias reales. Y para iniciar, y qué mejor manera de compartir experiencias, os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir que os levantéis y que os presentéis a la persona que tenéis al lado y brevemente comentéis algunos de los proyectos GIS en los que estáis involucrados. Por favor, haced eso por mí. Gracias. 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 Bueno, si os parece, si os parece, vamos a continuar. Seguro, estoy segura de que está siendo sorprendente y bastante enriquecedor, pero me gustaría continuar. Gracias. No estaba preparado, entre otras cosas, porque no sé si lo sabéis, pero aproximadamente el 30% de los que hoy están aquí en este auditorio es la primera vez que vienen. Entonces, es una oportunidad magnífica para establecer ese tipo de relaciones. Bueno, dejadme que os cuente de dónde venimos. Como compañía, ESRI nació hace 54 años. Era una compañía de consultoría. Hacíamos proyectos de planificación y mapas informatizados y, al cabo de los años, fuimos transformándonos en una compañía de software con las dificultades que eso conlleva. Eso fue posible porque lo hicimos junto a vosotros, junto a los usuarios. En la medida en la que las exigencias de vuestros proyectos iban creciendo, se convertían en requisitos de desarrollo de nuestra tecnología. Y por eso digo que fuimos creciendo juntos y, por nuestra parte, siempre enfocando y dando ese enfoque geográfico a la resolución de los problemas que abordabais. Nos hemos hecho grandes. ¿Vale? Muchos de vosotros trabajáis hoy en día con nuestros partners. Actualmente, más de 3.000 empresas desarrollan proyectos con la tecnología de ESRI en todo el mundo. Son empresas consultoras, empresas integradoras, empresas grandes, medianas, pequeñas, que tienen un fuerte conocimiento en algunos de los sectores de mercado en los que trabajan. Y yo os digo que el trabajo que ellas hacen es fundamental. Es fundamental, de verdad, para que consigamos un impacto grande con los proyectos GIS que abordamos. Y os preguntaréis, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de haber tenido este desarrollo y de llegar al punto en el que estamos ahora mismo en esta industria del GIS? Pues el secreto no es otro que la aproximación geográfica. La aproximación geográfica es una forma diferente de pensar y de resolver problemas. Facilita el que podamos superponer contenido de diversas disciplinas, de diversas fuentes y poderlo combinar para ver relaciones y patrones que de otra manera es imposible. Además, deciros que la geografía impacta en todos los sectores de nuestra sociedad. Y los GIS son la herramienta que habilita esa aproximación geográfica. Son el vehículo tecnológico que analiza y ayuda a las personas a comprender y convertir ese conocimiento en acción. Muchos de los que estáis hoy aquí, hacéis recopilación o trabajáis en la recopilación de datos. Otros trabajáis en visualización y comunicación. Otros hacéis análisis para hacer predicciones, utilizáis ese conocimiento y lo aplicáis. Hacéis trabajos de desarrollo de estrategias y ayudáis a vuestros responsables en la toma de decisiones. Como decía, aunque aquí en esta audiencia hay gente nueva, seguro que alguna de estas cosas es completamente nueva. Pero yo os digo que bienvenidos al viaje de la geografía porque realmente importa y especialmente en aquellos proyectos que estamos abordando ahora, tanto las organizaciones públicas como las privadas, en todo lo que tiene que ver con los retos de sostenibilidad y todo el tema de transformación digital. Los GIS y la aproximación geográfica proporcionan un lenguaje, un lenguaje del siglo XXI, un lenguaje que permite organizar el contenido de nuestro mundo para analizarlo y comprenderlo. Y ese lenguaje son los mapas. A través de los mapas podemos ver lo que ocurre, pero lo que es más importante, lo que podría ocurrir. Y voy a entrar en compartir con vosotros experiencias que se están llevando a cabo porque son un ejemplo de lo que os estoy contando, de esa importancia de la geografía para resolver problemas reales. En el ámbito de la modernización de la administración pública, deciros que se sigue teniendo y poniendo foco en proyectos donde el ciudadano está en el centro, donde se requiere o se trabaja en tener una mayor transparencia, pero sobre todo ahora cada vez más en esa gobernanza del territorio basada en datos. Y se están siguiendo una serie de patrones en la implementación de los proyectos. Se está utilizando y montando oficinas del dato para resolver el problema de la dispersión de la información. Se están montando gemelos digitales para hacer actuaciones previas antes de tomar las decisiones reales en el territorio. Y se está utilizando inteligencia artificial para hacer análisis predictivos. Ejemplos a compartir con vosotros. La Junta de Castilla-La Mancha por el esfuerzo que está haciendo para resolver ese problema de dispersión de la información de sus diferentes áreas y poder tomar decisiones informadas con datos y poder gobernar con ello. O el ejemplo de la comunidad también de Castilla-La Mancha, ha lanzado un gemelo digital para impulsar la eficiencia energética en el territorio. En él ha trabajado uno de nuestros partners que es BTO. También se están haciendo gemelos digitales en el Concello de Vigo, gemelos digitales en 3D para hacer simulaciones de sostenibilidad, de análisis de riesgos, tanto económicos como sociales, frente a riesgos naturales como pueden ser inundaciones. El turismo ya sabéis que es el motor de nuestra economía y también se está modernizando. Se está modernizando siguiendo los mismos patrones que os comentaba. Oficina Dato, Inteligencia Artificial y gemelos digitales. La Oficina de Turismo Inteligente de Sevilla es un ejemplo de la búsqueda del turismo inteligente. Están haciendo un análisis, están haciendo el mapa de tráfico peatonal en la ciudad. Están calculando cuál es la densidad y los flujos de turistas por tramos de calle. Es un ejemplo magnífico porque es un ejemplo donde diferentes compañías, proveedores de datos en tiempo real están colaborando. Se manejan volúmenes muy grandes de información y se utiliza de base un gemelo digital del territorio para analizar qué tipo de turismo se tiene y poder hacer actuaciones del mismo. Tanto para dar buen servicio al ciudadano que vive allí como al turista. Hay ejemplos también muy buenos como es el Ayuntamiento de Granada en el que han combinado información de urbanismo con los diferentes niveles de accesibilidad y un servicio que dan de rutas para los turistas de manera que hacen accesibles a cualquier persona con la movilidad que tengan cualquier rincón de la ciudad. Son ejemplos donde el turismo no se entiende sin el territorio. En el ámbito de la modernización de infraestructuras hemos venido comentando años anteriores se siguen haciendo proyectos igualmente en la parte de diseño y en la parte de planificación, pero cada vez más se están haciendo proyectos en la parte de construcción. En la parte de construcción se están utilizando gemelos digitales reales del territorio para hacer el control y seguimiento de ejecución de obras y para el seguimiento de aplicación de las normativas medioambientales de seguridad y de salud. Se utiliza también para optimizar aquellos flujos de trabajo críticos en los procesos de trabajo. Veréis hoy a lo largo de esta mañana algunos de estos ejemplos. concretamente creo que vais a ver el de FCC en la construcción de una autovía que han hecho en Gales y es un ejemplo magnífico porque integran información en tiempo real no solamente de diferentes fuentes, de diferentes sistemas. Es un ejemplo de integración de diferentes sistemas. maneja de información de modelos BIN y CAF con imágenes en tiempo real que vienen de drones, con datos de ERP. O sea, les está ayudando a hacer esa monitorización y seguimiento de manera digital. O el caso de OHLA en la construcción de la variante de mal partida en la provincia de Cáceres. es el primer proyecto del Ministerio del MITMA en el que se usan gemelos digitales y se usa metodología BIN. Ellos han logrado conseguir reducir el impacto acústico y atmosférico a través del uso de gemelos digitales. En el ámbito de las operaciones sostenibles, aquí se están haciendo trabajos de todo tipo. Desde la parte de inspección, monitorización, en inspección en obra, fundamentalmente lo que se está haciendo es la gestión de los activos en obra. Se siguen haciendo cálculos de planificación y gestión de activos de redes, como el caso de CELNES o el caso de NAGAS. En el ámbito de energías renovables, sabéis que el tipo de aplicativos que se utilizan son los mismos, se cubre todo el ciclo de la renovable. Desde lo que es la ubicación de donde se van a colocar los parques solares o eólicos, hasta el mantenimiento de los mismos. Pero un ejemplo que quería destacar aquí, fundamental, era que los GIS se están utilizando como una herramienta interna dentro de las organizaciones para organizar el trabajo entre los diferentes departamentos. Es el caso, por ejemplo, de DP Renovables, una compañía presente en más de 20 países y que utilizan el GIS como una herramienta de colaboración en todo el proceso de construcción de los parques. En el ámbito de educación, deciros que sostenibilidad es uno de los ejes a mantener en todos los sectores en los que se trabaja y la universidad no es menos. Están haciendo gemelos digitales para hacer una gestión de sostenibilidad en el ámbito universitario, como es el caso del Campo Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Y hay otros casos a destacar. Uno de ellos es el que se llevó el primer premio al primer proyecto más innovador en secundaria y en bachillerato dado por la Asociación de Geógrafos y en el que se ha utilizado la narrativa digital cartográfica para explorar las conexiones que hay entre la geografía y el patrimonio literario europeo. En el ámbito de empresa privada, comentar que se siguen utilizando y haciendo proyectos en todo lo que tiene que ver con análisis avanzado de cliente, análisis de mercado y sobre todo en el seguimiento de las cadenas de suministro. Solusoft aquí ha hecho un trabajo espectacular optimizando todo lo que es la cadena de suministro de Iberpapel. ¿Quién más utiliza este tipo y qué tipos de proyectos se están haciendo? Se están haciendo proyectos en las ONGs. Se utiliza este tipo de herramientas para ganar eficiencia en las actuaciones que hacen en el territorio al tener una visión más holística. Vais a ver a lo largo de la mañana el caso de la cátedra de FESBAL con la UPM del Banco de Alimentos. Ellos están trabajando por difundir y dar a conocer cómo trabajan los bancos de alimentos y las actividades que tienen. Ya sabéis que en nuestro país y en Europa también el desperdicio alimenticio pues son toneladas y toneladas de alimentos y hay una gran pobreza que cubrir por otro lado. ¿Qué tienen en común todos estos proyectos que os he comentado? Pues todos estos proyectos tienen en común una cosa y es que utilizan una arquitectura de GIS corporativo. ¿Y qué es un GIS corporativo? Pues es un sistema corporativo como lo es un sistema financiero o el ERP de producción o un sistema de personal. Se caracteriza porque permite ingerir información de diferentes tipos, no solamente mapas sino datos de LIDAR, datos de teledetección, datos de IoT de manera en tiempo real para ir generando gemelos digitales vivos. Tiene herramientas no solamente cartográficas y de visualización sino herramientas avanzadas de analítica. Y todas estas herramientas pueden ser utilizadas en todo el proceso de producción o de los procesos de negocio desde lo que es la planificación hasta lo que es el mantenimiento de las operaciones y reportes. Pero lo más peculiar de estos sistemas o del GIS moderno es la arquitectura. Tienen una arquitectura que no está basada en una única base de datos. Es una arquitectura que está basada en una red de nodos distribuidos que permite así el tratamiento y el procesamiento distribuido de la información. Por lo cual se han convertido en unas herramientas de colaboración que facilitan el trabajo conjunto dentro de las organizaciones y entre organizaciones. Como decía, integra todo tipo de datos. Ahora las relaciones de gráficos también. Y esta integración se realiza a través de servicios web. Servicios que conectan servidores distribuidos para georreferenciar el contenido de manera online y poderlo mostrar en forma de mapas que puedan ser combinados. Fijaos lo que os digo, no es solo integrar. Es integrar, conectar y georreferenciar todos los datos digitales, todo el contenido digital y presentarlo de manera que pueda ser accesible y comprensible por parte de todos. Técnicamente hablando, Argis admite tres tipos de sistemas. Por un lado, es un sistema de registro. Desde este sistema de registro se pueden ver las cosas, se pueden contar, se puede saber la ubicación. Funciona como un sistema transaccional. Es también un sistema de análisis y de información, desde el que se pueden explorar los datos, se pueden modelizar para entender qué es lo que ocurre. Se pueden superponer diferentes contenidos, como antes comentábamos, y ver las relaciones que existen entre ellos. Y es a su vez un sistema de colaboración, porque permite conectar personas, organizaciones, a través de mapas o a través de apps. Y el GIS soporta diferentes implementaciones. Muchas de las organizaciones que estáis aquí abordáis proyectos pequeños. Otros montáis sistemas en donde hay múltiples proyectos. Y otros montáis sistemas que están interconectados entre sí, que sería el tercer patrón. Esa interconexión de varios sistemas crean infraestructuras llamadas infraestructuras geoespaciales. Y para que se produzca esa interconexión de los sistemas es necesaria una tecnología que se llama geoportal. Los geoportales son la pieza clave para crear infraestructuras geoespaciales. permiten organizar el contenido disperso de toda la infraestructura. Y funcionan como un buscador, dando acceso a los diferentes nodos de servicios distribuidos. Se pueden montar portales específicos como se montó, por ejemplo, el portal de La Palma cuando la erupción del volcán cumbre vieja. Y en él se facilitaba información a otras organizaciones y a la ciudadanía. O el portal de colaboración ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Y para terminar, con esto termino, pensad en lo que os he enseñado y en cómo se están utilizando los sistemas ahora. Los GIS están siendo una pieza fundamental en organizaciones de todo el mundo. Están transformando la forma en la que se trabaja, impulsando nuevos proyectos, misiones, alianzas y facilitando el cambio y la automatización porque facilitan una visión más holística de lo que ocurre en el territorio para esa organización y para las actuaciones que se tienen. Y vuestro trabajo es fundamental. Es fundamental para crear esas infraestructuras, para dar visibilidad a la información y para que esa información pueda ser utilizada en las mejoras y en los cambios de vuestras organizaciones. Y sin más, muchísimas gracias y doy paso a mis compañeros.